Bueno, pues Carmen, si quiera, puede ser presentado. A continuación, dentro de poco, vamos a hacer una nueva entrevista y después tenemos esta noche la copa de bienvenida. No hace falta porque esto no es para grabarnos, es solamente esta noche después de la cena tenemos una copita con un polvorón, una copita de bienvenida. Vamos a decir un poco lo que va a ocurrir en estos días que estamos aquí y que mi día va a presentar su discurso y ya su marido, su manager, pues la presentará oficialmente y hablará sobre el discurso. Lo que sí os digo recordar, el circuito es para disfrutar, pero estamos un poco ajenos, por lo tanto, si queremos poder celebrar los actos, tenemos que ir en el centro. Están los más los posibles dentro de los actos porque si no se queda esto. Luego hay gente que dice, es que cuando yo estaba no había nadie, pero no se pregunta, es que cuando estaban presentando otra cosa, yo tampoco estaba. La pescadilla que se muerde la cola. La pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues venga. La pescadilla que se muerde la cola. No me ames, no me ames, no me ames así, no me entiendas que me duele, que me entraten así, ya no sé si dejarte el amor, o fingir que me voy a conocer, no me ames, no me ames, no me ames, no me ames así, no me entiendas que me duele, que me entraten así, no me ames, no me ames, no me ames, no me ames así, no me entiendas que me duele, que me entraten así, ya no me ames, 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 no me ames así, no me ames, no me ames, no me ames, no me ames así, ya no sé si dejarte el amor, o fingir que me voy a conocer, no me ames, no me ames, no me ames, no me ames, no me ames así, ya no me ames, que me duelen, que me intenten mentir. No me hables, no me hables, no me hables casi. No me hables, que me duelen, que me intenten mentir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! No se olviden. Perdón, corta, corta. Te espero.